Te vas dejándome el corazón perdido en sombras de dolor Que cada minuto que se cumple del reloj es el mismo infierno que te falten dos Pero si te vas dejándome el sol llueve morir de amor como ayer Tejé la piel, testigo fue mi sentimiento amándote Te entregué la luna y las estrellas a tus pies Te llevé a la cima del amor y de la fe Y ella tú a volar, ¿qué pudieras ser? Entre mis cosas tú y quien lo fue La noche, la luna, no me quiso responder Me dijo que el tiempo, seré un único verbé Te vas dejando en tu dedo sin acercar los sueños De todo el concierto, volvería a ver La noche y la luna no me quiso responder Ordenar, ¿sabes? Te amé Te amé, siempre te amé Casi a morir De la cabeza hasta los pies Ya sentí tu nombre de derecho y de fe Y como cruza y holgada entramos de confier Demorándome, sorprendiéndome Con tu primera vez, yo me quedé Ya me quedé Estoy de pie Y en el andé Entre la gente te pedí El anuncio dice que tú prendes a ti Se me explota el alma que agoniza lenta y gris Me hace bien decir que te habías de ti Aunque no fuiste tú igual a mí Y en el andé La noche y la luna no me quiso responder Si te hagas de ti Se me explota el alma que agoniza lenta y gris